Organismos que rigen el boxeo mundial. En la actualidad existen cuatro organismos principales que reconocen y avalan campeonatos mundiales y a los que se les da validez y seriedad a nivel global. Sin orden de importancia, a continuación te presentamos a cada uno de los cuatro organismos y sus características. Número 4. Asociación Mundial de Boxeo. Sus siglas en español AMB, siglas en inglés WBA proveniente de World Boxing Association. Fue fundado en 1962. Su sede es en Ciudad de Panamá y su presidente es Gilberto Mendoza. Su cinturón es negro, con un círculo central y encima una corona. En ese círculo se incluye el logotipo de la AMB rodeado de un perímetro guinda y sobre él la leyenda World Boxing Association Champion. A los costados, las referencias de dos boxeadores en combate y sobre ellos los guantes vistos desde su cara interior. A los lados, unas réplicas del propio medallón central en los cuales se inscribe la fecha y sede del combate de campeonato mundial en una y los protagonistas en la otra. Número 3. Consejo Mundial de Boxeo. Siglas en español CMB, siglas en inglés WBC proveniente de World Boxing Council. Fue fundado en 1963. Su sede es Ciudad de México y su presidente es Mauricio Suleiman. Su cinturón es verde con un círculo frontal en oro rodeado por las banderas de los países afiliados. La leyenda de World Champion, su imagen insigna de un boxeador con el puño en alto rodeado por las banderas que son las potencias del boxeo mundial y a un lado de ese medallón central las fotos a la derecha de Mahamad Ali, Don José Suleiman y el campeón defensor y a la izquierda Ali Suleiman y el retador. Número 2. Organización Mundial de Boxeo. Siglas en español OMB, siglas en inglés WBO proveniente de World Boxing Organization. Fue fundado en 1988. Su sede es en San Juan, Puerto Rico y su presidente es Francisco Paco Balcarce. Su cinturón es guinda, al centro un águila dorada con las alas abiertas abrazando un círculo en oro todo adornado con piedras preciosas rojas. Dentro del círculo la representación de un mapamundi con el mar azul y al centro un círculo con la vista aérea de un ring rodeado de la leyenda World Champion e inmerso las letras WBO en blanco sobre fondo negro. A los lados círculos menores coronados de igual manera por águilas con las alas abiertas. Esos círculos son placas en los cuales en uno se inscribe el nombre, el título y el peso del campeón del mundo y en otro la fecha, la sede y el rival donde se conquistó el título. Número 1. Federación Internacional de Boxeo. Siglas en español, FIB, siglas en inglés, IBF proveniente de International Boxing Federation. Fue fundado en 1983 y su sede es en New Jersey, Estados Unidos y su presidente es Daryl Peoples. Su cinturón es rojo con un círculo central y sobresaliendo un águila tridimensional volando. Ese círculo central tiene un perímetro con piedras rojas y adiamantadas, círculos centrales con los mapas de América y el resto del mundo y sobre ellos las leyendas World Champion en uno e International Boxing Federation en el otro. Las siglas IBF en la parte superior y una estrella dorada en el inferior entre las imágenes del mundo y debajo de estos unos guantes de boxeo enfrentados. A los costados placas circulares con el águila tridimensional en los que se inscriben fecha, sede, campeonato y protagonistas de la pelea de campeonato. Aunque existen otros organismos que han hecho el intento por establecerse como rectores del boxeo mundial como IBO, WBF, WBO, IBC, IBA, incluso la revista The Ring, no han logrado el reconocimiento ni la validez internacional que CMB, AMB, OMB y FIB. Muy pocos boxeadores han logrado conquistar al menos un campeonato mundial de cada uno de los cuatro organismos como Manny Pacquiao, Floyd Mayweather Jr., Oscar de la Hoya, Nonito Donner, Germain Taylor, Bernard Hopkins y en 2017 Terrence Crawford tuvo los cuatro de peso superligero al mismo tiempo. Los mexicanos Juan Manuel Márquez, Ricardo Finito López y Saúl Canelo Álvarez también han sido campeones CMB, AMB, OMB y FIB, así como la mexicana Arely Ametralladora Musiño. Para más noticias, información y datos sobre el boxeo no se te olvide seguir a esta página. Yo soy Diego Soto y nos vemos en el próximo video.